Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Omniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Gracias a los que están a través del canal 85, 85 de Claro y 85 de Wyn Telecom. Pero también gracias a aquellos que nos siguen a través del canal 24, 24 de Santo Domingo. Gracias a los que se unen a través de ese canal, porque hoy tendremos un programa especial. Hoy nos acompaña nuestro hermano Gustavo Ramírez Merán, quien estuvimos haciendo carrera junto y continuamos haciendo carrera juntos a través del canal Noticias 16 en De Primera Mano RD. Hoy tenemos un programa especial y por eso hay una conexión especial entre el canal 16, el 18, el 85 y el 24. También nos acompaña el amigo Ulises Díaz, quien servirá de panelista y comentarista en esta conversación que tendremos en el día de hoy. También se une su programa al punto con Ulises Díaz a través del 85. O sea que hoy tendremos mucho pan para picar. Chicos, bienvenidos. Vamos a comenzar por lo que vienen de fuera. Don Gustavo, bienvenido. La gente quería verlo y aquí se le dio. Buenas noches, amigos televidentes. Gracias por recibirnos en sus hogares a esta hora. Los canales 24, 69, el 85, el 16. Y el 18. Y el 18. Entonces hoy hemos coincidido en una especie de cadena nacional en estos programas que se conjugan en esta noche. Programa especial. Y aquí estoy gracias a mí. Hacía mucho, no veía, a Ulises. Ulises está como sano. No es el Ulises de Itaca, sino se le ve la bonanza de un hombre que ha hecho buena vida. Buenas noches, hermanos. Sí, buenas noches, amigos, compañeros. Un placer, Gustavo, tenerte aquí en nuestros estudios. ¿Verdad que sí? Y gracias a los amigos televidentes que a esta hora pues se conectan precisamente con el programa tuyo, Niel, a esta hora y el programa de Gustavo también a través de Canal 24. A ustedes, hoy un manjar. Hoy vamos a hablar de temas interesantísimos. Vamos a hacer conexión. Vamos a utilizar dos horas para que ustedes, pues, dilucidar algunos que otros temas importantes que están en la palestra pública. ¿Verdad que sí? Eso es así. Mire, muchachos, yo pienso que gran parte del programa se lo dedicaremos hoy a la labor que durante mucho tiempo hemos hecho, la labor de comunicar, pero comunicar de una forma horizontal, tratando de que todo lo que se pueda ver en el camino uno lo va tocando. Yo creo que una de las frases que destacó la unidad con la que empezó el programa entre Gustavo y mío y que continuó fue la frase con todo menos con miedo, tratando de significar que en este tipo de programa nosotros establecíamos posiciones, no siempre cómodas y no económicamente viables, pero sí que mantenían la dignidad y la defensa de la población en todo momento. Y yo pienso que en ese proceso de ir enfrentando las diversas situaciones que se iban presentando, nosotros hemos sido reiterativos en defender las posiciones correctas que tenemos. Pueden ser incorrectas para otros, ahora son correctas para nosotros, porque en ese interín simplemente buscamos la forma de que quien salga siempre más beneficiado sea el pueblo. Dicho esto, tanto a Gustavo, como a mí, como a Willy Paz, que no está, a Ulises, que entró en la última etapa, nos tocó pelear con cierta gallardía contra el gobierno del expresidente Danilo Medina. Y no era porque nosotros teníamos nada en contra de Danilo Medina, a pesar de que él sí tenía cosas en contra de nosotros. Simplemente, y sacando aquellas palabras del presidente Abinader ayer, en la celebración del 75 aniversario del periódico El Caribe, donde él destacaba que los periodistas independientes, que los comunicadores independientes, son parte fundamental del fortalecimiento democrático de un país. O sea, si todos los comunicadores dicen que los funcionarios son chéveres, que lo hacen bien y que todo va bien, pues simplemente el país no mejora, porque como todo va bien, como todo funciona, pues vamos a montarnos en esa burbuja, no. Y en ese proceso en el que hemos establecido la posición de decir las cosas que no andan bien, nosotros nos metimos en la boca del lobo en el pasado gobierno. Yo recuerdo, Gustavo, una denuncia que hacíamos nosotros con mucha valentía. Algunos pensaban que era temeridad respecto a un plan que se daba al principio de este gobierno que tenía que ver con el secuestro de la actual Procuradora General de la República. Y eso nos trajo toda clase de situaciones. Tuvimos que comenzar a andar resguardados y todo eso. La familia nuestra atemorizada. Porque en esa defensa de la democracia y que cayeran quienes tenían que caer, salieron esas informaciones. Pero antes de eso, tanto Gustavo como Osniel, también tuvimos situaciones cuando en el proceso de campaña establecíamos quiénes, desde las Fuerzas Armadas, desde el Comité Político del PLD, andaban haciendo diabluras para lograr que el penco pasara en las elecciones. Y también tuvimos que meternos en eso, en todas esas situaciones. O sea, lamentablemente, sería más fácil que nos sentáramos en los medios, Gustavo ahora en el 24, Ulises en el 85, yo en el 16, en el 18, en el 85, hablar de cine o hablar de pelota. No, nosotros hemos decidido hacer comunicación horizontal. Y eso, hay sectores que le duelen y le molestan. Las últimas semanas en la República Dominicana han sido particularmente interesantes. Porque los todopoderosos ministros del gobierno pasado, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y el señor Donald Guerrero, fueron apresados. Fueron apresados y yo pienso que más que un tema de justicia, era una necesidad nacional. Porque la gente entendía que estos tipos se habían robado el país y es verdad que lo habían hecho. Y no había pasado nada. Pero así también, cuando la gente vio que el general seguridad de Danilo, el general Cáceres, fue preso, la gente también se sintió satisfecha. Cuando la gente escuchó que un ayudante de Cáceres, llamado Roger Pérez Núñez, devolvió mil millones de pesos, un teniente coronel, devolvió mil millones de pesos. Entonces la gente comenzó a entender, Gustavo y Ulises, que la cosa era seria. Y a través de los días, continúan saliendo informaciones y vendrán otros arrestos. Porque es que, señores, cuando usted ve que en una semana desde el Ministerio de Hacienda, en la gestión del señor Donald Guerrero, se perdieron 10 mil millones de pesos, es para que nosotros entendamos la seriedad con que esta gente manejara en el país. ¿Qué es lo peor? Y ahí le dejo la cancha a Gustavo. Lo peor es que esa gente, como yo le advertí al presidente, tienen mucho dinero y no tienen escrúpulos. Y si ellos no pueden pasar en las elecciones, así como hicieron en el Palacio de Justicia una suerte de desorden para amedrentar al gobierno y al país y al empresariado, si en las elecciones ellos no logran lo que quieren, por lo menos el chantaje de que no sigan los procesos judiciales, ellos van a ir a hacer cualquier cosa, van a tratar de hacer cualquier cosa. Y hace días que nosotros hemos estado discutiendo la situación que se ha dado en el famoso comité político, donde surgieron los nombres de Gustavo y de Omniel de nuevo. Surgieron los nombres de nuevo. ¿Por qué? Bueno, parece que Gustavo es procurador, Omniel es procurador adjunto, y parece que nosotros somos los que estamos llevando los casos judiciales. Eso es en el universo simbólico de ellos. ¿Gustavo le dijo a alguien que robara? No. Omniel incentivó a alguien que robara. No. Ahora nosotros continuaremos haciendo la denuncia, con todo, menos con miedo.